¿Y tu padre qué hace? Mi padre es albañil, es el más noble de los oficios, pues él depende en los edificios, de las industrias, los hospitales o los palacios residenciales. Mi padre dice que gracias a eso, a todas partes llega el progreso, cuando yo sea hombre voy a ser como él, cuando yo sea hombre voy a ser como él. ¿Y tu padre qué hace? Mi padre es labrador, sabe de plantas y de animales y de cosechas y de frutales, y es un oficio más importante que hacer palacios como gigantes. Mi padre dice que no habría nada sin que la tierra fuera sembrada, cuando yo sea hombre voy a ser como él, cuando yo sea hombre voy a ser como él. ¿Y tu padre qué hace? El mío es general, ahora hace tiempo que no lo veo, porque en el Vietnam tiene su empleo, él no hace casas ni labra tierra, pues se dedica solo a la guerra. ¿Sabe de bombas y bombarderos que hacen pedazos pueblos enteros? La última noche que me dio un beso, estuvo hablando tan solo de eso, dice que tiene armas venenosas que matan todos seres y cosas. Mueren los hombres y las mujeres, pájaros, flores, todos se mueren, y hasta los niños también se mueren, como las madres también se mueren, y los abuelos también se mueren. Cuando yo sea hombre no seré como él, cuando yo sea hombre no seré como él, no, no, no.